¿Qué es un ortoedro? Un ortoedro es un prisma que tiene la base rectangular o cuadrada. Vamos, una caja, aquí ya. No, un cubo tiene todos los lados iguales. Una caja de zapatos. Tiene tres dimensiones. Ancho, largo y alto. Si yo lo abro, me queda la base, los lados de la caja y la tapa. A ver, si esto mide A y esto mide B. Esto mide A y esto mide B. Esto mide C. Esto mide C. Esto mide C. Entonces, el área de este es A por B. El de este también es A por B. El área de este es A por C. De este también es A por C. Y el de este es B por C. Y el de este también es B por C. Así que el área total es A, B, A, B es dos veces A, B. B, C, B, C es dos veces B, C. Y A, C, A, C es dos veces A, C. Chupado. Esto no tiene nada. Ahora, hay una cosa que a mí me interesa, que es el volumen. ¿Vale? El volumen de una figura, sea cual sea su base, es el área de la base por la altura. Si tengo un ortoedro, cuya base mide A, B, el volumen del ortoedro es A por B por C. ¿Vale? Me interesa explicar con esto la pirámide. ¿Por qué? Por una cosa muy graciosa. C puede sacar factor común y poner dos por A, B, más B, C, más A, C. Ahora, una pirámide. Puede tener la base cuadrada y abrirse en cuatro triangulitos. Lo único que me hace falta para saber el área es que me den o la altura o la apotema. Que es la distancia que hay entre la puntita y la mitad de un lado de la base. Si me dan la apotema, que voy a llamar AP, es mucho más fácil para calcular el área. Pero de todas maneras, la otra no es mucho más difícil porque es hacer Pitágoras. El área de esto sería el área de la base, que si esto es A, es A cuadrado. Más cuatro veces, porque hay cuatro triángulos, el área del triángulo, que sería base, que es A, por altura, que es el apotema, partido 2. Pero lo que voy yo es al volumen. El volumen de una figura que termina en pico es un tercio de la que no termina en pico. ¿Vale? El volumen sería un tercio del área de la base por la altura. Es decir, en este caso, un tercio, si fuera la base cuadrada, sería A cuadrado. Si fueran las bases distintas, sería A por B por la altura. ¿Vale? Y si fuera de base cuadrada, A cuadrado por la altura. Ese sería el volumen. Y ahora vamos a hacer el que a mí me gusta. Que es el hexágono.